Porque aquí estamos y no nos vamos Baila Cholito, baila Eso Y dale, y dale, dale, dale Cantando y bailando vamos a llegar Que la fiesta de mi pueblo va a empezar Cantando y bailando vamos a llegar Que la fiesta de mi pueblo va a empezar Tomaremos, comeremos sin parar Que la buena fiesta ya va a empezar Tomaremos, comeremos sin parar Que la buena fiesta ya va a empezar ¿Y dónde están los sueños de casa? Háganle bailar a su tomadita Saltadito, movidito, saltadito, movidito Moviendo el cuerpito todos a bailar Sacando el pañuelo a zapatear Moviendo el cuerpito todos a bailar Sacando el pañuelo a zapatear Súbanle el volumen, vamos a gozar Que esto sí está bueno pa' bailar Patricio Records Internacional Y ahora Oiga, comadrita, oiga, comadrita, oiga, compadrito Sírvase, sírvase, sírvase un traguito Salud Saltando, saltando, saltando Taz, 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 taz Tosa, tosa Ay, 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 ay Y ahora sí Arriba, 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 arriba Hey, 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 hey Báilalo Mueva la cintura, comadrita Hace la vueltita, compadrito Mueva la cintura, comadrita Hace la vueltita, compadrito Hoy bailaremos, tomaremos Todos juntos así amaneceremos Hoy bailaremos, tomaremos Todos juntos así amaneceremos Sin miedo, comadrita Venga Y freguese unido Moviendo el cuerpito todos a bailar Sacando el pañuelo a zapatear Moviendo el cuerpito todos a bailar Sacando el pañuelo a zapatear Súbale el volumen, vamos a gozar Que esto sí está bueno pa' bailar Súbale el volumen, vamos a gozar Que esto sí está bueno pa' bailar Que las fiestas de mi pueblo Bailaremos y tomaremos Y con chicheritas de mi tierra gozaremos Así, así, así Uno, dos, tres ¡Fiestas! 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 Caraguay, caraguay, caraguay Un trago guita Caraguay, caraguay, caraguay Un motecui Caraguay, caraguay, caraguay Con la pati Caraguay, caraguay, caraguay Toma, dame Caraguay, caraguay En la choni Caraguay, caraguay, caraguay Toma, dame Caraguay, caraguay, caraguay En España Caraguay, caraguay, caraguay Ayúdame, Caraguay, Caraguay En España, Caraguay, Caraguay, Caraguay A mí no me diste, a mí no me diste Todo el cariño que a la otra le diste A mí no me diste, a mí no me diste Todo el cariño que a la otra le diste Pero me engañaste, luego me mentiste Con la vecina amaneciste Pero me engañaste, luego me mentiste Con la vecina amaneciste ¿Y cómo baila mi gente del oso ecuatoriano? Date el gusto, date el gusto, date el gusto ¡Huella! A mí no me diste, a mí no me diste Todo el cariño que a la otra le diste A mí no me diste, a mí no me diste Todo el cariño que a la otra le diste Pero me engañaste, luego me mentiste Con la vecina amaneciste Pero me engañaste, luego me mentiste Con la vecina amaneciste ¡Gracias! 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 ¡Saltadito, saltadito, saltadito! ¡Tas, tas, 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 tas! ¡Ay! Chabajale, chabajale, hoy chabajale día y noche Ay chabájale, chabájale, ay chabájale día y noche Ay boca arriba y boca abajo, ay todo me cuesta trabajo Ay boca arriba y boca abajo, ay todo me cuesta trabajo Ay chabájale, chabájale, ay chabájale día y noche Ay chabájale, chabájale, ay chabájale día y noche Ay boca arriba y boca abajo, ay todo me cuesta trabajo Ay boca arriba y boca abajo, ay todo me cuesta trabajo ¡Pasí! ¡Roy! ¡Muyo, rispa! ¡Muyo, rispa! ¡Muyo, rispa! ¡Tatatatatata! Ay yo no sé qué voy a hacer, ay yo no sé qué voy a hacer Ay con mi esposo y con mi amante, ay con mi esposo y con mi amante Ay a mi esposo yo lo quiero, ay a mi esposo yo lo quiero Ay a mi amante yo le adoro, ay a mi amante yo le adoro Ay yo no sé qué voy a hacer, ay yo no sé qué voy a hacer Ay Dios mío, ¿con quién me voy a quedar? ¿Con mi esposo o con mi amante? ¿Qué dicen mujeres? ¡Con los dos! En vanas de Ecuador, a otro nivel Ay para las de Chuchamarre Ay que iguales hemos tomado Ay para las de Chuchamarre Ay que iguales hemos tomado Ay vos con chicha y yo con trago Ay vos primero te has chumado Ay vos con chicha y yo con trago Ay vos primero te has chumado Movidito, movidito, movidito por aquí Saltadito, saltadito por allá Movidito, movidito por aquí Saltadito, saltadito por allá ¿Y cómo se baila? ¡Así! ¿Cómo se goza? ¡Así! ¿Cómo se toma el santo el codo? Se toma todo un guambrito ¡Así! ¡Ay, saltadito, saltadito! ¡Ay, movidito, movidito! ¡Ay, saltadito, saltadito! ¡Ay, movidito, movidito! ¡Ay, así canta y así baila! ¡Embálate con su baleada! ¡Ay, así canta y así baila! ¡Embálate con su baleada! ¡Movidito, movidito por aquí! ¡Saltadito, saltadito por allá! ¡Movidito, movidito por aquí! ¡Saltadito, saltadito por allá! ¡Gracias! 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 Cuando hay una buena fiesta siempre llamó a mis lunitas. Cuando hay una buena fiesta, siempre llamo a mi runy Suya vida no más tenemos, mañana ha pasado, quién sabe Suya vida no más tenemos, mañana ha pasado, quién sabe Vamos bailando mi huambrita, si nos chumamos, qué caral Vamos bailando mi huambrita, si nos chumamos, qué caral Tu una cuña, da cú yu, chí, chumamos, qué caral Vamos bailando mi huambrita, si nos chumamos, qué caral Pobrecita, yo he nacido Pobrecita, siempre seré Pobrecita, yo he nacido Pobrecita, siempre seré Pero a la fiesta siempre llevo Mi whiskycito pa' brindar Pero a la fiesta siempre llevo Mi whiskycito pa' brindar ¿Dónde estarán mis compadritos? Que ahora se chupa sin parar ¿Dónde estarán mis compadritos? Que ahora se chupa sin parar Ahí zapateando duro, duro Que llegaron los lunaña Ahí zapateando duro, duro Que llegaron los lunaña China, pacha, china, pacha, china, pacha Amamacha, rispa, amamacha, rispa Muy orispa, muy orispa, muy orispa Jala, nalecita Mi ucagú, papas, mascapangui, ari Jalado a mi, pero soltero chikangui Soltero, campanina, nalecita Múi orispa, muy orispa, cujita Coy Coy Ho, 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 hoi Haricuna maipita canchi Caypi, caipi, caipi, caipi Guarmicuna maipita capangisi Carimi canchi Harikuna, Harikuna, Lago Grit, Lago Grit Kunasin, 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 Kunasin